Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos otro miércoles más en UCSG en La Comunidad, en que les presentamos los proyectos sociales que lleva adelante la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a través de su vicerectorado de vinculación y su impacto en la colectividad. Y hoy tendremos un programa muy artístico porque justamente a través de la vida cultural y de las artes, las comunidades expresan su identidad específica, dan sentido a su existencia y configuran una visión del mundo. Por eso la tarea de promocionar los talentos es fundamental en el ámbito educativo. Dicho esto, entonces yo quiero invitarlos a que veamos qué tendremos hoy en nuestro programa. Quédense con nosotros. Hoy, en UCSG en La Comunidad, conoceremos al grupo coral Jazz Voices, que promueve la difusión del género musical de jazz en la ciudad y el país. Además tendremos música en el estudio y les ofreceremos detalles del proyecto Educartes, cuyo objetivo es acercar al público a distintas manifestaciones musicales. Y también les contaremos la historia de Carolina Raimond, graduada de la carrera de trabajo social, quien descubrió en su profesión una vocación para servir. ¡Empezamos! Y queremos empezar nuestro programa hablando de la música de los músicos, el jazz. Ese género que es poco conocido para muchos, pero que es fundamento de otros géneros mucho más famosos y más conocidos en la actualidad. Y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil alberga uno de los dos coros de jazz existentes en el país, llamado Jazz Voices, que reúne grandes voces de jóvenes con gran formación musical y excelente técnica para poder interpretar uno de los géneros musicales más complejos, pues está basado casi completamente en la improvisación. La razón de ser de esta agrupación es fundamentalmente social, pues su principal objetivo es conectar con las audiencias, de manera que puedan llegar a las distintas sensibilidades humanas y poder promocionar este género. Acompáñenme entonces a conocerlos. El talento artístico musical también contribuye con su aporte a la comunidad. La carrera de artes musicales, mediante su coro de jazz, Jazz Voices, lleva adelante diferentes acciones que contribuyen a que la ciudadanía en general pueda apreciar este género musical conocido muy poco, pero que ha dado pie al desarrollo de muchos géneros musicales mucho más populares. El coro formado por seis voces y un trío instrumental de egresados y licenciados de esta carrera se presentó el año pasado en 18 oportunidades dentro del país y además participó en el Festival de Coros de la Ciudad de Puebla en México. Bueno, el objetivo a partir del proyecto Jazz Voices, primero es visibilizar el trabajo que se desarrolla dentro de la carrera de artes musicales y a partir de ahí, pues evidentemente potenciar este género, que la gente pueda estar mucho más cerca y quitar un poco el prejuicio que tal vez la gente tiene con este género. Este coro es el único en su género y formato en Guayaquil y en el país existen solo dos de esta misma categoría. Los ex estudiantes de la universidad participantes cuentan sus experiencias en sus contactos con la comunidad. Me parece que el pensamiento que tiene la gente con respecto a jazz es el típico, que se escucha en hoteles, que se escucha cuando cenas, que es algo muy tranquilo. Si la gente realmente estuviese como dispuesta o abierta a saber mucho más del género, tendrían mucho más conocimiento de qué realmente significa cantar jazz o componer o experimentar con este género. El formato coral dentro del género del jazz es algo muy poco convencional y la gente generalmente tiene un impacto muy positivo frente a esto. Entonces la gente sale como que escateando, chasqueando el dedo del concierto. Es bastante agradable ver cómo esa música impacta a la gente acá. La agenda coral de este año incluye diversos compromisos y la participación en octubre en un concurso internacional en España. El objetivo siempre es mantener el contacto con las distintas audiencias. Estábamos tocando un evento y fue maravilloso cómo la gente conectó con el performance que tuvimos esa noche. Tanto así que hubo más de una persona que se acercó a decirnos que antes no le gustaba el jazz y que realmente a partir de lo que nosotros habíamos interpretado iba a escucharlo, le llamó la atención. Y ese tipo de satisfacciones pues solo se logran estando, no sé, participando con la comunidad constantemente. Saludamos y felicitamos a los integrantes de la agrupación Jazz Voices y además a lo largo de nuestro programa les iremos poniendo al día de la agenda para este año de la agrupación de manera que puedan ser partícipes de su repertorio musical y gran talento. Y antes de irnos a un corte yo les dije que el programa de hoy iba a ser muy musical. Así que quiero dejarlos con un abre bocas. Esta es una agrupación de música que es parte del proyecto Educartes, proyecto del que estaremos hablando más adelante. Escuchemos. Gracias. 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 David Hoyos. Él es director del proyecto. David. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Empecemos consultándote. ¿Qué es este proyecto Educartes y cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo del proyecto Educartes es básicamente fomentar el arte, específicamente desde ciertas expresiones artísticas, pero nos enfocamos en la población estudiantil de la universidad, es uno de los pocos proyectos que básicamente trabaja dentro de la universidad. El público objetivo es la población estudiantil de la universidad católica. ¿Por qué solamente, digamos, dedicarse a la universidad, casas adentro? Bueno, queríamos primero intentarlo así, para luego ver qué se podría hacer en el futuro, ¿no? Esto de aquí lo queríamos tratar primero con nuestra población estudiantil. Nosotros recogimos una línea, hicimos, elaboramos una línea base para analizar básicamente el tema de la parte artística, el conocimiento de las expresiones artísticas y culturales en nuestros estudiantes y nos dimos cuenta que es bajo. A raíz de eso comenzamos ya a indagar un poco más y ya construir diferentes aspectos del proyecto para ya llevar a cabo todo lo que habría que llevar a cabo en el proyecto, ¿no? Y estas manifestaciones artísticas que ustedes desarrollan o promueven, ¿tienen que ver solamente con la música en sus diferentes géneros o qué áreas ustedes trabajan? Sí, nos enfocamos en tres áreas específicas, porque sí, efectivamente, es decir, expresiones artísticas es muy amplio, ¿ya? Nos enfocamos en lo que es música, en lo que es audiovisuales, en lo que es artes digitales, multimedia. ¿Y las acciones que hacen, por ejemplo, podría ser qué? Ya, las acciones, no digamos acciones de vinculación, dentro del proyecto tenemos diferentes actividades culturales, artísticas, que encajan perfectamente en lo que es artes digitales, multimedia, audiovisuales y música. En lo que es música siempre realizamos conciertos didácticos de diferentes, música de diferentes épocas, pero música contemporánea, ¿ya? En lo que es audiovisuales siempre realizamos cineforos, siempre está el componente didáctico, no es simplemente ir a un concierto y pasarla bien, no, siempre hay un componente didáctico. ¿Qué incluye este componente didáctico? Componente didáctico, digamos que en el caso de los conciertos, hay lo que es un director conceptual, ¿no? Hay una persona que aparece en el intermedio entre canciones y explica el porqué de esa canción, el contexto cultural de esa canción, cómo influyó el contexto cultural en esa canción, o viceversa, cómo esa canción influyó en el contexto cultural de la época, contexto político, etc. Lo mismo sucede con los cineforos. Nosotros proyectamos una película o un documental, perdón, y viene una persona y habla un poco sobre el contexto cultural de la película, sobre también cómo se produjo la película, aspectos técnicos también sobre la película, sobre la producción de la película, porque lo que queremos es transferir al público, a la persona, al público objetivo, todo lo que está relacionado con, en el caso de audiovisuales, la producción audiovisual, la dirección de esa película, pero también ir un poco más allá y hablar sobre el contexto social de esa película. Lo mismo en la música, no solamente topamos el contexto social que rodeó la canción, que se interpretó, sino también por qué el género, de dónde nació ese género, ya qué instrumentos están involucrados en ese género que el público objetivo escuchó en ese momento. En el caso de artes digitales, lo que es multimedia, perdón, tenemos exposiciones de arte digital, como fotografías, como arte digital impreso en 2D, en 3D, y también hablamos sobre la técnica, en el caso de artes digitales multimedia, sobre qué técnicas se utilizan para elaborar ciertos productos, y en el caso también, multimedia abarca muchas cosas relacionadas con arte digital, entre eso están los videojuegos, hemos tenido muchas actividades también relacionadas con los videojuegos, cómo el arte digital está involucrado en los videojuegos, cuáles son las técnicas que se llevaron a cabo en ciertos videojuegos en ciertas épocas. El proyecto dura tres años, por lo tanto nosotros nos enfocamos en diferentes épocas. El primer año que ya pasó del proyecto nos enfocamos en la década de los 70. Contemporáneo siempre, ¿no? Sí. Por ejemplo, en la música son géneros, ¿qué? ¿Algún género en particular? No, no nos enfocamos en un género particular, nos enfocamos en décadas. Nos enfocamos en décadas para que todas las carreras, de una manera u otra, tengan un eje transversal, y no estén tan aisladas en sus propios eventos o actividades culturales. Ah, ya, o sea, en una década que tiene muchos géneros. Exactamente. En la década, no sé, de los 60, que no ocurre el jazz, por ahí debe ser. Claro, en los 70 se tocó muchos temas relacionados con el disco, en el tema de música, pues, ¿no? Claro. En tecnología, en lo que es arte digital, que estaba en pañales todavía, sin embargo, existía. Tratamos muchos elementos relacionados con el arte digital, nos enfocamos mucho en los videojuegos. Ah, las décadas le dan transversalidad. Exactamente. Así todos los géneros pueden, digamos, confluirse en un mismo periodo de tiempo. Así es, en lo audiovisual también, topamos muchos elementos en los 70, en el segundo año, perdón, este, también topamos la década de los 80, que era la siguiente década, y así trabajamos igual, ¿no? Y siempre tuvimos ese elemento que nos ayudaba a las carreras a estar un poco más unidas en el momento de producir estas actividades culturales y artísticas, ¿no? Excelente. David, muchísimas gracias. Te agradecemos por tu presencia. Nos vamos a un corte, pero al regresar, conoceremos a una exalumna graduada de la Facultad de Trabajo Social, quien lideró junto a su equipo un interesante proyecto de responsabilidad social en la cadena de almacenes de Prati. Ya veremos de quién se trata. Volvemos. En el oriente, la región montañosa, donde yo vi una rosa que jamás olvidaré, se arrancarla, y que el jardín florido, y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Quise arrancarla, no es que el jardín florido, y exhalando un suspiro, la rosa me dijo así. Yo soy la rosa oriente, para arrancarme de aquí, un son sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí. Yo soy la rosa oriente, para arrancarme de aquí, un son sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí. Y es que tengo en la cintura un movimiento singular, porque todo el mundo, porque todo el mundo me conoce, porque yo soy la rosa oriental. Yo soy la rosa oriental, para arrancarme de aquí, un son sabroso de oriente, tienes que tocarme a mí. Y continuamos con el programa, y yo ahora quiero presentarles el testimonio de una mujer profesional, que es reflejo de la esencia social de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y cuya vida ha estado siempre fundamentada en la inquietud de poder construir impactos positivos en los lugares donde se ha desempeñado a nivel laboral, teniendo en cuenta siempre todas las dimensiones de la responsabilidad social empresarial a nivel económico, social y medioambiental. Me refiero a Carolina Raimond, graduada de la carrera de trabajo social. Conozcamos de esta forma su historia. Yo ingresé en 1989, y me gradué hace 25 años. Y la verdad es que cuando yo estuve en el colegio, me visitaron dos grandes docentes de acá a la universidad, que eran Liz Larrea y Alaís Ortega. Y después que yo las vi y escuché que me hablaban la maravilla que era trabajo social, dije, cuando seas grande, quiero ser como ellos. Y por eso tomé la decisión de estudiar trabajo social. Y la verdad es que no me arrepiento, trabajo social para mí reúne todas las características de lo que yo he buscado siempre, que es trabajar con el ser humano, en la persona, y en la persona vinculada con la comunidad. También tuve la oportunidad de ser parte del consejo universitario, con Gustavo Novoa en esa época, y Mila Velázquez. Absolutamente enriquecedora, porque es ver la universidad, la academia, con otra mirada, en la que los estudiantes teníamos voz y voto para los proyectos que se desarrollaban dentro de la universidad. Y con mucho respeto también por parte de las autoridades de saber cuáles eran las necesidades de los estudiantes. En esa época, justo cuando era miembro del consejo universitario, el censo nacional en el año 91, el censo de población, y la universidad católica tuvo una participación a nivel nacional súper importante. Y yo fui la representante, la coordinadora en este censo de los estudiantes, y así este nexo con las diferentes facultades. Entonces, para mí fue una experiencia enriquecedora, porque no era un proyecto ya de la universidad, era un proyecto a nivel país. Bueno, yo pude desarrollar desde la empresa donde elaboraba un programa, un proyecto de mujeres confeccionistas emprendedoras, que es un programa de responsabilidad social. Entonces, el poder trabajar de manera completa en esta comunidad, desde la persona, desarrollando y fortaleciéndolas como mujeres emprendedoras que podían aportar a la sociedad, y no solamente a la sociedad, sino que defender a su núcleo familiar realmente sigue siendo un impacto positivo a la comunidad. Definitivamente la universidad te termina de formar, te da las herramientas, te ayuda a poder crear proyectos y sobre todo la sensibilidad que tiene la universidad relacionada con la responsabilidad social y con la responsabilidad con el ser humano. Esto han sido las bases para ir desarrollando lo que finalmente ahora estoy haciendo, que es la parte del trabajo en recursos humanos con la gente, con las personas, pero con una mirada, sí, sostenible y responsable con el medio ambiente, con la comunidad, con la empresa, para poder aportar de una manera positiva en mi entorno. Agradecemos a Carolina por dejarnos conocer ese amor por su profesión y la determinación que posee para que en cada espacio donde se desenvuelve se pueda llevar adelante un servicio a la comunidad. Y como siempre, para cerrar nuestro programa, los dejo con las palabras de la vicerrectora de vinculación, doctora Mónica Franco Pombo, para contarnos más sobre cómo los proyectos y acciones sociales a nivel de arte y cultura son fundamentales en la tarea de la educación para la formación integral de las personas y la construcción de ciudadanía. Conmigo será hasta la próxima semana. Buenas noches. En el programa de hoy evidenciamos cómo la formación integral que brindamos a nuestros estudiantes incentiva, entre otros aspectos, la promoción del arte y la cultura. Un ejemplo de este compromiso es Educartes, proyecto de vinculación que lleva a nuestros estudiantes a experimentar diversas propuestas artístico-musicales, digitales y audiovisuales. Una muestra de ello es el coro Jazz Voice, de la UCSG, único en su género en la ciudad, conformado por jóvenes y destacados músicos que interpretan un repertorio de alto nivel en el jazz coral. Como universidad, estamos comprometidos en la producción y promoción de actividades y prácticas culturales activas, transformándolas en una experiencia de vida para nuestros estudiantes, quienes luego, con suficiente criterio y pertinente sensibilidad, serán capaces de producir distintas expresiones culturales volcadas al desarrollo y enriquecimiento cultural de nuestra colectividad. Ha sido un gusto compartir con ustedes lo que gestamos desde nuestra alma mater. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!